Hola, les saluda Oriana Montero, mon la aferte del programa Yo Soy y este tema va dirigido al doctor abogado Alcides Tarazona Escalante de Chimbote por estas fiestas patrias hoy, 28 de julio, con todo mi cariño. Mi buen amor Esa verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo Seguirás pensando Te puedes jugar a pedir Si no hay otra cosa, no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres reírme ¿Por qué vuelves a buscarme No me digas que te dé una última noche? Mi buen amor Parece fácil para ti Alegarte para luego Exigir Que te quiero Como si nada, 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 yo Sin quiero Después de todo Lo que tuve Que pasar A mí las terapias Los amores De mentiras Que más mentiras Y ahora quieres traerse a tu amigo Pues amigo Dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme ¿Por qué vuelves a buscarme En todos los amores? No me digas que te dé una última noche ¿Por qué vuelves a buscarme ¿Por qué vuelves a buscarme ¿Por qué vuelves a buscarme No me digas que te dé una última noche? Si quiero Vivo en amor